Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Ajax Y vamos a continuar, estamos como veis en el mes de octubre Vamos a continuar con la temporada, vale Empezamos ya realmente el episodio anterior Y hoy pues nada, pues vamos a darle, vamos a darle a tope, ¿no? Empezamos, la verdad, bastante bien, tuvimos la primera derrota, eso sí Contra el Groningen Y bueno, pues era lo que era y era muy difícil volver a repetir una vuelta perfecta Y lo vamos a conseguir, al menos en la primera, quizás la segunda sí Ya veremos, vamos a comenzar Contra el Manchester United, vale, tenemos un duelo muy importante en la Champions En esta fase de grupos El United creo que está por encima de nosotros, vale Y nuestro rival real es el Porto Pero, oye, si conseguimos ganar a United, si conseguimos sacar 3 puntos en este enfrentamiento contra ellos Pues mejor que mejor Tenemos varios jugadores lesionados, eso es un problema Pero bueno, que tampoco podemos hacer nada Si están lesionados, pues lesionados están Bustos expulsado, con roja directa, minuto 6 de partido Bustos, bueno, pues Bustos Pues no sé qué pretende Marca Braimi, marcamos gol Jugando con 10 Es que el hecho de jugar en casa, tío, es que da igual que estés con 10, con 9 o con los que hagan falta, tío Gol de Braimi Gol de Braimi Y así nos quedamos, eh Y así nos quedamos, tío Ganamos a United, claro que sí, tío, bien Bien, tío, bien Con uno menos ganamos a United Resultado completamente falso Porque United es mejor equipo Porque United estaba con 11 y nosotros con 10 Pero, mira, para una vez que nos beneficia el factor casa No me voy a quejar, ¿sabes? No, no me voy a quejar Lo más mínimo Comenzamos muy bien Comenzamos muy, muy bien Vale, pues lo siguiente Lo siguiente, pues, será ver los jugadores lesionados Ahora mismo no sé ni quién está lesionado, tío Está lesionado Chiellini y Ziyech, vale Chiellini y Ziyech Y ver si está de titular porque Tiene ya la misma habilidad que Gaitan Y evidentemente es un jugador que va a tener una progresión Que Gaitan no va a tener Vale, pues Bien, supongo Jugadores con compromisos internacionales Por cierto, el partido de Groningen lo perdimos Pero tendrían que haber jugado ese partido Pues, vaya mío Pepe ha vendido He borrado rápido el mensaje Ni siquiera lo he mirado ¿Por cuánto ha sido? 6.700.000 al final Este jugador llegó por 18, si no me equivoco No es una gran venta Pero evidentemente es un jugador de 36 años Ha bajado 3 puntos de media, creo No se le puede pedir tampoco mucho más a esa A esa venta Vale, con la venta de Pepe Pues ya veremos cómo reforzamos la defensa Yo creo que no vamos a reforzar la defensa Porque tenemos a Militao realmente No, no hay por qué reforzar esa defensa Tenemos partida contra el Willem 2 Vamos a ver Willem 2 Willem 2 No sé cuál es el No sé cuál es el nombre, la verdad No creo que sea ni de una ni de otra Porque es holandés Así que ni Willem 2 Ni Willem 2 Tendrá otro nombre Vamos a ver Por qué podemos jugar contra el Willem O podemos jugar contra el Peczuoye este Realmente no sé ¿Quién está peor clasificado? ¿Quién está peor clasificado de los dos? No lo sé Pues el Willem está peor clasificado Pues jugaremos contra el Peczuoye Pues ya Vamos a contra el Willem con el equipo titular Que está bien, la verdad Está bien para jugar el partido Y va a jugar el partido ¿Por qué no? ¿Qué nos separará este equipo? No lo sé Espero que Que podamos ganar Ya hemos tenido una derrota en la primera vuelta Dos derrotas estaría muy feo Después de la primera vuelta perfecta La temporada pasada Perder dos partidos en esta primera vuelta Sería muy feo Se ha marcado gustos Se ha empatado Bellwix Bellwix Y nadie va a marcar el segundo No me jodas, tío Pues Brahimi Pues Brahimi Pues claro que alguien va a marcar el segundo Brahimi Brahimi fichaje clave, tío Brahimi es fichaje clave en cualquier modo carrera, tío Es increíble Que por cierto, Brahimi ha fichado ya por algún equipo ¿O sigue libre? No me suena que Brahimi haya fichado por ningún equipo Seguramente se lo haya hecho Pero no me suena En fin Brahimi si no ha fichado por ningún equipo A día de hoy estaría libre Es un buen fichaje para cualquier equipo, tío Es un jugador tremendo, tío Es que este año en modo carrera Hemos abusado de Brahimi Pero es que, tío Es que es un muy buen jugador, tío Es que lo ha demostrado, ¿no? Van de ese... Van de en boss Van de en boss 61.000 Ni lo voy a negociar, la verdad No me voy a complicar Adiós Adiós o no O haz lo que te dé la gana Otra oferta por este jugador 62.000 Mira, ofrece 1.000 euros más Aceptamos 1.000 euros para cualquiera de nosotros sería mucho dinero Para el Ajax no No para el Ajax Ni prácticamente para ningún club de... De fútbol Matusigua Matusigua Vale, 2.5 de valor Vamos a pedir un poco más, ¿no? Vamos a pedir un poco más Oye, que tienes 2.5 de valor, ¿sabes? Vamos a ver si... Si al Cardiff paga un poco más Además el Cardiff equipo Premier O equipo Champions No sé si habrá subido Creo que puede pagar esas... Cantidades Darkin Que suba 72 Me parece correcto Nosotros que vamos a continuar Tenemos otro partido ahora De la Eredivise en casa Y es contra... Pues no sé, contra Guinness Lo he visto antes, pero no... El Vitesse Es contra el Vitesse Oferta por Danny Decker Otro jugador que recibe oferta Venga, yo lo acepto Y a ver si hay suerte y suerte Y aquí el otro que ha pasado Ha aceptado Se va al primer equipo Supongo que porque ha tenido más tiempo Para negociar Por cierto Eh... Tenemos dos jugadores que pueden salir Perfectamente A los que hay que sumar Los que ya tenemos cerrados Van de Beek Pepe Debris Johnson Valer Y Van den Bosch Es una locura La cantidad de jugadores Que hemos vendido Son seis jugadores ya Y dos que pueden cerrarse Llegaríamos a ocho ventas Y estamos en octubre ¿Por qué estas ocho ventas No se han hecho En julio O en agosto? Estos son cosas Que yo creo que tiene que solucionar Ea Es que no lo entiendo Es que lo siento mucho Pero yo no lo entiendo Yo no entiendo Por qué se hacen Ocho ventas Entre septiembre y octubre Y no entre julio y agosto Es que no lo entiendo En fin Partido contra el Vitesse Creo que después de esto Había Champions ¿Puede ser? Puede ser Pues los suplentes Tienen que darle a cara Contra el tercero Vamos a ver qué hacen Vamos a ver qué hacen A Neres por cierto Lo tengo que quitar de aquí A Neres Lo tenemos que quitar de aquí ¿Y a quién ponemos? Podríamos poner a A Son Podríamos poner a Son Aunque no me termina de convencer Me convence poquito Gaitán en la derecha Supongo Gaitán en la derecha Dejaríamos un hueco En el centro del campo Que puedo ocupar en Champ Por ejemplo Me está convenciendo Más esa opción La verdad Me está convenciendo Más esa opción Sí Bastante más Vale sí Vamos a hacerlo así Porque Es que poner a Son Con 71 de media No sé yo si es la mejor opción Y menos contra el Vitesse Tercer clasificado Vamos a jugar así Sí Vamos a jugar así Vale Con Gaitán como extremo derecho Aunque sea media punta Pero Gaitán es un jugador Que toda su vida De Benfica Ha jugado de medio izquierdo Ahora va a jugar en la derecha Pero creo que igualmente Puede cumplir Dolberg Marca de penalti Vale Sí Sí Te lo firmo Dolberg de penalti Y todos contentos Militaus pulsado Pues no Pues eso no Eso no deja contento a nadie La verdad Eso deja problemas Eso deja problemas Dolberg el segundo Gracias Dolberg Eres una máquina Castro ha marcado para el Vitesse Creo que era evidente Que el Vitesse iba a marcar Pero Ha estado Ha estado bien Dolberg Marcando un segundo gol Vale Pues la victoria de antes Contra United Y la primera Contra Copenhague fuera Nos dejan líderes en solitario De momento Vale De momento Llevamos dos partidos de seis Pero ahora mismo Somos líderes Eso Es una realidad Como realidad Es que nos enfrentamos Ahora afuera al Porto De ganar este partido Ya haríamos una primera vuelta perfecta Eso por un lado Y por otro Prácticamente Cerraríamos el pase a octavos Matusigua Le acepto A ver si se va Y por aquí Los jugadores quejándose Ruedas de prensa Ruedas de prensa Algún día las mejorarán Espero que para FIFA 20 Eso llegue No lo sé Igual cuando suba el vídeo Ya están las novedades De FIFA 20 Pero cuando estoy grabándolo No Bueno Cuando estoy grabándolo No hay novedades Y tampoco creo que haya muchas novedades En clubes Pero al final Han metido alguna cosita Pero tampoco mucho En fin En fin Veremos que hacen como la carrera De momento Nosotros vamos a seguir A lo nuestro Busto se pierde el partido Porque le sacaron roja directa El partido contra United Y eso quiere decir Que están jugando Tres suplentes este partido Coleman Company Y Nerves Vers ya es titular Aunque todavía no tenga El dorsal titular Porto Ajax Vamos a por este tercer partido Marca Brahimi A su ex equipo Marca Brahimi al Porto Brahimi no tiene sentimientos No tiene sentimientos Y Josef Martínez Que le ayuda Que le apoya Que marca el segundo Y que nos van A hacer Conseguir una Primera vuelta perfecta No ha habido Primera vuelta perfecta En la Redivis Pero si en la fase De grupos de Champions Yo ahí lo dejo Josef Martínez Que marca Su segundo gol El tercero 0-3 Ganamos al Porto 1-0 a United Si no me equivoco 1-2 Al Copenhague Primera vuelta perfecta No ha sido En la Redivis Pero si en la fase De grupos de la Champions Oye Algo es algo Algo es algo Y esto Nos deja Prácticamente Prácticamente Clasificados Y En camino Yo creo ya de De acabar primeros El Nápoles Quiere pagar La cláusula De Ziguille Veamos Veamos 18 de valor 35 de cláusula Adiós Adiós muy buenas Sí Adiós muy buenas Quizás podríamos llegar A una cantidad Entre 35 y 40 Más o menos Yo creo que algo así Podríamos llegar Me parece bien Me parece bien Vale No me parece poco Lo que van a pagar Por el jugador Así que no lo voy a renovar Vamos a dejar que salga Por 35 millones Me parece una buena cantidad Es un jugador Que no tiene sitio Es un jugador Que no tiene sitio En este momento Los cuatro centrales son Chiellini, Thiago Silva Company, Pepe Pepe se va El que ocupa el sitio Es militado Sabemos que Company es un jugador mayor La próxima temporada Si es que lo hubiese Que no lo va a ver El sustituto sería Rubén Díaz Que lo tenemos cedido Así que Ziguilla Pierde el sitio Completamente De hecho Perdió el sitio Con la llegada De esta temporada De Company Y de Chiellini Pasando Pasando de jugador 35 millones Que nos llevamos Más lo de Van de Beek Más alguna venta más Como la de Pepe Valera Alguno más Por ahí Johnson Con todo eso Vamos a poder Hacer Un par de fichajes Interesantes Yo creo En el mercado de invierno Para dar un apoyo Al equipo Sobre todo En Europa Aunque en Europa De momento Nos está yendo muy bien Partido contra el Pec Zuoye Yo he dicho antes Que iba a jugar ¿No? Vale Voy a jugar El siguiente partido De visitante Porque se me ha olvidado No, en serio Se me ha olvidado No lo he dicho a propósito Van de Beek No, el siguiente partido Fuera Lo juego No sé contra quién es Lo veremos ahora Pero lo juego Josef Martínez Que vuelve a marcar Josef Martínez Está dejando goles Está dejando goles Oye Un buen delantero Quizás no está dejando Tantos goles Como Tadic Pero Está dejando sus goles Oye Está marcando Kielini deja que se note Su presencia No entiendo esa noticia Porque Kielini Lleva un mes lesionado No entiendo esa noticia Yo no entiendo esa noticia Aquí se están colando Se están colando Pero vamos Becker que se va Vale Otro jugador más que se va Es que es lo que digo Es que no es normal La cantidad de jugadores Que hemos vendido Entre septiembre y octubre Es que normal no es Y otro oferta más Y otro jugador más vendido Y es que no tiene sentido esto Oye Que yo no me voy a quejar De vender a estos jugadores Me quejo De haberlos vendido antes Pero no de No de venderlos Estoy encantado Con vender a todos estos jugadores Que son reservas Que no nos sirven Vamos a llegar a 10 Estábamos en 8 Con Becker Y con Matusiwa Y ahora mismo Ziquilla Está negociando con el Nápoles Y estamos negociando también Con la Viad Para que salga Vamos a llegar a 10 ventas Entre septiembre y octubre Es que me parece alucinante Me parece alucinante esto Bueno Ziquilla se va El Nápoles 35 millones Es una buena venta Es una buena venta Llegó por Vamos a sacar datos Ziquilla llegó por 18 millones 800 Va a salir por 35 millones De euros Es una buena venta Es una buena venta ¿Vale? Eso sí Es una buena venta Le hemos sacado El rendimiento deportivo En la primera temporada Sobre todo Y en esta segunda Pues no ha tenido importancia Hemos recibido esa oferta Ha sido muy buena Eso sí de simple Vale Partido contra el Heracles Estamos ya en noviembre En un momento Nos hemos metido en noviembre Partido contra el Heracles Después el Porto Después el Enmen No sé Al final ahora El VV Venlo Va a ser el partido que juguemos Vamos a darle rápido A estos tres partidos Que tenemos ahora Porque si no Va a quedar el vídeo De 43 minutos Vamos con el equipo suplente Porque Después viene lo que viene Después viene lo que viene Y lo que viene es La Champions Viene la Champions Viene el Porto Así que vamos a tener A los titulares Descansados Sobre todo a Zijic Zijic que Va a poder jugar el partido Del Porto Aunque no está al 100% Vale Zijic que vuelve aquí Aquí por tanto Vuelve Neres Y hay tanque bajado de media Al final el cambio De Gaetan Y Vers Se iba a dar En algún momento Nosotros lo hemos dado Antes de que Gaetan bajase Pero bueno Ya tenían la misma media En ese momento Vale Todo listo Todo preparado Vámonos al partido Contra el Contra el equipo este No me he fijado Quién es No me he fijado Quién es ¿Qué equipo es? El Heracles El Heracles Tío Es que a ver No es lo mismo que darte Con los nombres De los equipos De la liga holandesa Que con los de la liga española Que los conocen mucho más Bueno Partido contra Heracles En casa Con los suplentes Vamos a ver qué tal Neres Neres Que marca Vale Ya solo queda un jugador Lesionado Que es Chiellini A ver si se recupera pronto Noester Lesionado Dolberg Ha marcado Rosman Ha empatado Ha marcado otro gol más En el mismo minuto Gol doble Dolberg Que hace el tercero Y 3 a 1 Nos vamos a llevar La victoria contra Heracles 3 puntos más en liga Que nos está yendo Bastante bien la liga La verdad Creo que llevamos Todo victoria Menos el partido De ese contra el Groningen Así que de momento Bien Entrenamiento Genepo cerca de llegar a 80 El resto todavía Bastante lejos Partidos No Mensajes No vamos al día Rueda de prensa Estos mensajes Es que me dan igual Tío Es que es pasando Esto ya Si que es importante Partido contra el Porto Vale Quedan 3 partidos De la fase de grupos 2 en casa Vale Quedan 3 partidos Y 2 en casa Es que en la primera vuelta Hemos tenido 2 fuera Contra Copenhague y Porto Y hemos ganado los 2 Es que hemos hecho una primera vuelta Muy muy buena Vale Pues ahora en esta segunda vuelta Nos quedan 2 partidos en casa 1 contra el Porto 2 contra el Copenhague En principio Ganando esos 2 partidos Podríamos llegar a ser primeros Incluso perdiendo contra el United Así que ojo Mucho ojo Vamos contra el Porto Obligatorio ganar A ver A ver A ver A ver Ea Hemos ganado antes 0-3 Vamos Yo no espero menos Que una victoria aquí Es que Si hemos ganado antes 0-3 Es que Creo que las posibilidades Ahora de no ganar Son Son negativas Es que No hay posibilidades De no ganar este partido Yo hago Pedro lesionado Sin goles Tagliafico Vale Tagliafico y el segundo Y el segundo Porque estoy oliendo al Porto Estoy oliendo un gol de Suárez Lo estoy oliendo de lejos Pues no llega No llega Vale Tranquilidad No llega Y el United Empata Contra el Copenhague Que marcan el 87 No va a Claro que si No va a Claro que si No va a Ganamos al Porto El United empata Y sumamos 12 De 12 en las Champions Ojo Ojo Mucho ojo Acuerdo para la venta De la Viat 10900 El Leicester Eso va a subir Tío El Leicester es equipo premier El Leicester es equipo premier El Leicester tiene pasta El Leicester tiene que pagar más Tiene que pagar más Por ese jugador 12 y medio 12 y medio Tampoco vamos a pedir aquí 30 millones 12 y medio Vale 12 y medio Tío Sois el Leicester Tenéis dinero 12 y medio Los tenéis que pagar Vamos a ver 10900 12 y medio Vamos Yo creo que va a afectar 12 y medio Que ni siquiera va a negociar Pues si Si va a negociar Pero yo voy a insistir Yo voy a insistir Vamos a ver Si Acepto 12 y medio Si 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 es que Para Leicester 12 y medio Que es 12 y medio Que es No es nada Vale Vamos a vender a la Viat Otro jugador más que vamos a vender Fuera de mercado Y tenemos ahora el partido Contra el Enmen Vamos a ver Con los mensajes estos Que no me interesan Tío Es que no me interesan nada Partido En casa Con los suplentes No necesariamente No necesariamente El equipo titular está bien Y hay Ahora un par de selecciones Vamos con el equipo titular Vamos a intentar asegurar Esta victoria en casa Vale Sigue jugando company Algún día se recuperará Chiellini Y en principio Este equipo Creo que es recién ascendido Bueno Recién ascendido Es que no sé Hay segunda división holandesa Diría que no hay segunda división holandesa No Este equipo no puede ser recién ascendido Porque no me suena que haya Segunda división holandesa Y por tanto no puede haber ascensos Ni descensos Bueno Martínez Que Josep Martínez Hace el primero Brahim y el segundo Modric De penalti Que hace el tercero Tres a cero Ganamos Al Enmen Sumamos otra victoria más En esta Eridivis En esta Eridivis Donde Utrecht Está ganándolo casi todo También Ojo Utrecht Porque está haciendo Muy buena temporada De hecho está a cinco puntos Con un partido menos De ganar ese partido Se colocaría solo a dos Es que el Utrecht está a un nivel Espectacular Por encima yo diría De sus posibilidades reales Está pesado Está pesado Está muy pesado El Valencia se quiere llevar cedido A Manea Yo a este jugador No sé si es que lo tengo en venta Yo a este jugador ¿Qué le tengo puesto? Manea Manea ahora mismo ¿Qué es? Es que Manea no es nada Manea realmente no es nada No sé si lo tengo No, no lo voy a ceder O sí Quizás tendría que haber aceptado No lo sé No lo sé La verdad Ahora mismo con Manea No sé qué pasa Bueno Oferta de Egipto Pasando No vamos a tener Ninguna competición De selecciones En este modo en carrera ya Y la VIAZ Que se va por 12 millones y medio Pues otro jugador que se va Otro jugador más que se va Y son ya 10 Por ahí Tiene que andar Diría que son 10 jugadores Los que se han ido ya Brandon Baye O Baye No sé cómo se pronunciará A este si lo vamos a ceder Vamos a hacer que sea una cesión corta Y Manea sinceramente que no sé Tiene 22 años Tiene 81 de potencial Podría ser el El suplente por delante de Coleman Y otra oferta más ¿Por qué no paramos De recibir ofertas? Tío, no termino de entenderlo Es que recibimos más ofertas ahora Que cuando los jugadores Se pueden ir de verdad Es en julio y agosto Y estoy seguro De que va a llegar enero Y vamos a dejar de recibir ofertas No sé por qué hace esas cosas el juego Es un poco raro Es un poco bastante raro Son, que suba 72 Por favor ¿Me dejáis llegar al siguiente partido Que lo juegue? Lo agradecería, eh Lo agradecería Porque ya no jugué No jugué en el episodio anterior Y si no juego en este tampoco Pues la gente se va a empezar a mosquear O podéis empezar a calentar Porque no juego partidos Y no quiero que eso pase Por favor ¿Me dejáis llegar ya al siguiente partido Y dejáis de pararme por tonterías? Estoy listo para jugar, mister Vale, pues si estás listo para jugar Pues no vas a jugar Porque van a jugar dos suplentes 13-700 Vale, vamos a guardar la partida Vamos a negociar por Magallán Sé que estoy perdiendo mucho el tiempo Pero si recibimos un millón de ofertas Pues qué queréis que haga Qué queréis que haga Estas ofertas Estas ofertas tienen que llegar Cuando tienen que llegar Y no ahora Pero Tampoco lo voy a desperdiciar Magallán 13-700 Por favor Vamos a llegar a 15 Vamos a llegar a 15 Y el vídeo va a llegar a 40 minutos Eso sí Eso sí Es una realidad Es una realidad Realmente os gustan los episodios largos Ya tuvimos un episodio de 38 minutos De esta serie Vale, 15 millones Para Joder Para el Bayern Leverkusen Por Magallán Otro jugador reserva Que sale por una cantidad interesante La verdad, 15 millones Que estoy listo para jugar Que sí, que muy bien Que elini Que sí Que no me calentéis más Tío, por favor No voy a cambiar el 11 Vamos a jugar con los suplentes Porque después hay Champions No voy a cambiar el equipo titular Ya lo cambiaré fuera de cámara ¿Vale? Voy a cambiar el suplente Eso sí Quitando a Pepe Quitando a Pepe Y poniendo a Company Que vuelve a ser suplente Ya con Quilini Recuperado ¿Algún cambio más? En principio no Vale, pues dejadme en paz Vamos al partido No me paréis más, tío De aquí en principio No me van a parar, tío Bueno, vamos a entrar al VVV Venlo A por esta jornada De Divis La 13 o la 14 Por ahí andaremos Aquí estamos en Code Lane Evidentemente no es el estadio VVV Venlo Y nada, pues vamos a partir A ver qué tal se nos da Espero que vaya bien Que consigamos ganar Y que sigamos siendo líderes ¡Vamos, tío! ¡Vamos! En la última de la primera parte Consigue más de recarga Y también se va a una contra Por la izquierda Entre Yenepo Palacios Y Gaitán Que ha sido el que ha rematado Y ha marcado el primer gol Primera parte Que ha costado bastante La verdad Se nota que esto Pues es Un equipo muy inferior al Madrid O muy inferior a los suplentes de Madrid O al Milán O al Valencia Que hemos tenido En el modo carrera Trotamundos Y ha costado Ha costado la verdad Eso y que el juego Hace cosas raras Ya sabéis Pues bueno Ha sido una primera parte difícil Pero nos vamos con ese gol Que nos da ventaja Y que espero que nos sirva Para ganar el partido Joder el portero Tío Es que no para de sacarlas De verdad Que bien eres Tío Que bien eres Con ese gol Que cierra el partido Tío Y ya era hora De cerrar el partido Porque vaya tela Y para terminar Yenepo En esta contra Que hace el tercero Bien Joder Bien Ha costado Ha costado mucho Este partido El VV Venlo No ha llegado Es una realidad Que no ha llegado No se si ha tirado Yo creo que ni siquiera Ha tirado a puerta Bueno Que no ha tirado en general Quiero decir Ah pues si Si que ha tirado Si que ha tenido alguna llegada Pero Ni recuerdo la verdad Lo que se Es que El portero Ha salvado Dos o tres muy buenas En la segunda parte En la segunda parte Hemos estado Mucho mejor que la primera Y nada pues Acabamos Aparte con un 0-3 Otra victoria Tres puntos más Y con esto Nos vamos a dejar Espero que os haya gustado este episodio Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós